¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo anterior permitirá a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades jurisdiccionales disponer de mejores herramientas legales para sancionar este tipo de acciones a todas luces antisociales. Construir un Estado de Derecho es fundamental para avanzar hacia un mejor Yucatán. La sesión aprobada en el Código Penal que se hizo el feminicidio en grado de tentativa. Estamos dando un paso más para combatir la violencia de género. Nuestro marco normativo tiene que irse actualizando. Necesitamos disposiciones legales y firmes, pero sobre todo eficaces para garantizar justicia a todas aquellas mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Los diputados son aprobados. Los Geltún mensal, unos almas en el Lumen de Yucatán, los almas en las instituciones y procedimientos electorales, los códigos y administración pública, los almas en los municipios, Tuyol de Tumenuk Besajil, gobierno de coalición, el diputado Gaspar Quintal Parra, Anastán, tribuna Tuyolán. Es una importante pieza que otorga base constitucional y legal a la armonización pluralista en el ejercicio del poder, al abrir y compartir la tarea pública de manera plural, lo cual incentiva la generación de mayorías estables, a la vez que fortalece la solvencia del gobierno para garantizar el cumplimiento de las demandas ciudadanas. Con la aprobación de este dictamen, esta legislatura dará su respaldo. A todas las mujeres yucatecas que quieran hacer valer sus derechos político-electorales. Con este dictamen, se crea por primera vez en la historia de Yucatán, un organismo que brindará atención y acompañamiento a todas aquellas personas que sufran violencia política en razón de género. Ahora, vamos a ver la sección Agujelua. Yucatán. Chantón Tujelquín